¿Cómo hemos cambiado? Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Bueno, pues hoy, como decíamos, vamos a hablar de un cantante español, Tonchu y Piña García, cosecha del 72, de veranito, buen año. Nació en Bilbao. Nació donde se ve los narices, pero nació en Bilbao. Ahí le tenemos de niño, mírale qué mono. Mira qué rico, oye, ¿cómo se reía? Sí, se reía. Ahora es muy serio. Tiene unos mofletines, qué mono. Pues sí, mira, aquí con el skate, que me hace mucha gracia. Bueno, pues según dice Wikipedia, que yo se lo pregunté un día, digo, oye, dice que la primera que dice Wikipedia de ti es que Moncho Borrajo te regaló una guitarra, tu primera guitarra. Y al parecer, luego me dijo que sí, que era cierto. Ah, sí, te dijo que era cierto. La fórmula se ha cambiado bastante la cosa, ¿no? No se estila ahora. Y después decidió dejar el País Vasco y marcharse a Madrid. Que en estos momentos yo creo que era un poquito hasta más acogedor, ¿no? Tal como estaba el percadallis. Y se fue a cantar en la Sala Libertad, en Libertad 8, un sitio mítico. Bueno, pues es un sitio muy pequeño. Si tú vas ahí, dices, aquí no cabe nadie, caben con mucho 30 personas. Y era el público que tenían gente como Rosana, como Amaral o como él mismo. Y de ahí, pues llegó un momento en el que empezaron a fichar multinacionales como EMI. Empezaron a fichar a estas personas y a los dos cantantes y dieron el pelotazo, como quien dice, ¿no? Esto fue a finales de los 90. Y entonces en el año 96 firma con EMI Odeon el primer disco que se llama Se Vende. El disco Se Vende. Y se vendió. Y se vendió. Se vendió muchísimo. Claro, con ese nombre. Se vendió muchísimo. Luego también sacó otro disco que era Corazón de Mudanza. Y mira qué guapo está ahí, ¿eh? Guapísimo, sí. Corazón de Mudanza, que es una de mis canciones favoritas de Tonchu. Sí. Y también sacó el disco Treinta y tantos. Bueno, fue nominado también como autorrevelación en los premios de la música en el año 97. Y, bueno, se utilizaron muchísimas canciones suyas, incluso para hacer publicidad. Se hizo muy famoso. Si quieres vamos a ver, a escuchar una de esas canciones, la del disco Treinta y tantos. Una canción del año 1998. Si tiene depresión se compra unos zapatos y llama a sus amigas y salen por el barrio y dan que hablar a todo el vecindario. Está mejor que nunca. Y miente cuando dice Está mejor que nunca. Qué bueno, qué bonito, ¿no? Muy chulo. Bueno, pues hoy, como siempre en esta sección, tendríamos que llamarle por teléfono. Pero ya que va a tocar hoy en Valladolid, hemos dicho, pues te vienes para acá. Y un aplauso que entre aquí Tonchu, hombre. Ah, que está aquí Tonchu. Claro que sí, ahí lo tenemos. Sí, pero bueno, pero qué sorpresa, sorpresitas. Tómbate ahí. Dios, ni teléfono ni nada. Aquí, directamente con... Mucho chaval. Mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Mucho mejor que por teléfono. Para nosotros mucho mejor que por teléfono. Seguro. Qué bien, qué bien. Bueno, que lo que he dicho es verdad o no? Tú que has estado escuchando. Es todo verdad. Y lo de Moncho Borrajo también. Moncho Borrajo llegó a Bilbao en los años 80, actuaba en una sala de fiestas pequeñita. Cuando empezaba, pues como empezamos todos. Claro. Y mis padres, como buenos hosteleros, pues después de trabajar un buen hostelero se va de fiesta. Y se iban de fiesta con él. Y yo recuerdo que me despertaba para ir al colegio y había un señor de bigote, como contaba Gila, que había un señor de gris en el pasillo de su casa. En mi casa había un señor de bigote con gafas, que era Moncho Borrajo. Me llevan a sus espectáculos y yo veía como pedía tres palabras al público. Y con esas tres palabras se inventaba una canción. Y yo fui a casa y con la guitarra y canciones que tocaba de Silvio Rodríguez, acordes de Duncan Du, y tal. Pasaba el diccionario al azar, paraba una palabra, luego paraba otra y con esas tres palabras me inventaba una canción. Digo, yo también sé hacer esto que sabe hacer Moncho. Y se convirtió en un hobby y luego con el paso de los años en mi oficio. Has dicho en alguna ocasión que tú has nacido para la música, que no sabrías hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que poco más. Ahora me ha dado por la cerámica, estoy trabajando con el torno, haciendo cerámica. Pero vamos, que eso lo hago más como hobby, por cambiar un poco la guitarra y trabajar en creatividad, pero con otro elemento que no sea la música, ¿no? Con las manos, ¿no? Lo sientes, lo palpas. Y la radio te gustó de todas formas, ¿no? Cuando empezaste, con 18 añitos, ¿no? Estuve cinco años trabajando en la radio, fui compañero vuestro, entre comillas, ¿no? Bueno, la radio es muy distinta a esto. Pero sí, ahí aprendí muchísimo también y hubo un momento ya después de trabajar en la cadena SER, en 40 principales, cinco años, que llegaron pues Javier Álvarez, Pedro Guerra, Jorge Drexler y todos, Inma Serrano, y todos me animaron a que me fuera a Madrid. Si les contaba, digo, yo también tengo canciones, era el típico pesado que te da la maqueta, el de la maqueta, yo era el de la maqueta, ¿no? Y todos me animaron a ir a Libertad 8 a buscarme la vida y es lo que hice, dejé todo, me fui con una bolsa llena de camisetas y con mi guitarra. Y sonó la flauta porque todavía, como ha contado Ramón antes, pues había huecos en las discográficas para autores, ¿no? Y bueno, pues fue esa mezcla que a veces hay en la vida de suerte y estar en el lugar exacto. En el momento oportuno. Bueno, en el año 99 recuerdo que tuviste un accidente en Cuba, ¿no? Me contaste también. Eso te cambió un poco también, ¿no? Este. ¡Buah! ¡Qué dolor! Me rompí todo, me rompí todo. Pero milagrosamente me salvaron la vida, me encontraron en una cuneta y bueno, pues milagrosamente me salvaron la vida. Tengo contacto con uno de los médicos que me intervino en el hospital. Sí, sí, claro que sí. Y aparte, yo he ido a Cuba muchísimo porque es para mí una escuela. Cada vez que voy a Cuba vuelvo con 10 canciones nuevas, vuelvo tocando mejor la guitarra, vuelvo cantando mejor. Es una universidad. Es una inspiración continua. Sí, sí, sí. Oye, el año siguiente de este accidente, o un año y medio después, sacas el disco básico. Vamos a oír alguna canción de este disco en directo tuya. El calor de tu amor me da sedí donde bebo yo. Es donde quiero beber y saciar allí mi sed. El color de tus ojos se adivina entre tu pelo y yo. Los deseo más que ayer y que la primera vez. No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo. Si tropiezo en tu regazo ya me basta para tocar el cielo. ¡Ay, qué bonito, Ramón! Te voy a dar de las gracias porque es que es un momento tan bonito. Antonio con esa voz maravillosa también. La canción preciosa. Los dos ahí estáis genial. Ay, no sé, cuando lo vi en internet digo, uy, qué bonito es esto, ¿no? Por favor, sí. Todavía tiene una voz aquí maravillosa, Antonio, ¿no? Los últimos años de su vida, al igual que Manolo Otena, ocurrió algo en su alma, porque el otro día se lo explicaba a mi hija, que también canta y canta muy bien, ha nacido cantando bien. ¿Y qué va a cantar esta noche? Y qué va a cantar esta noche conmigo, además, por primera vez. ¿Y va a cantar? 14 añitos. Sí. Y hay algo en el alma porque cuando cantamos realmente es el alma, ¿no? El que se desnuda, no miente, es como la cámara a veces también con vosotros, no hay mentira, no puedes disimular. Y en los últimos años de Antonio y de Manolo Otena es extraordinario lo que ocurrió en su alma, en sus gargantas. Hay una versión por ahí en YouTube de Manolo Otena cantando Llevame hasta el mar, en el programa ese que hizo de A mi manera, que hacían versiones él y Miquel Erenchun y Marta Sánchez y demás. Sí. Y hay una versión de Llevame hasta el mar que es que es para llorar, sí, echarle un vistazo, porque esas cosas, eso es eterno ya. Qué bonito. Eso no se repite. Sí, fue inesperada la muerte de este... Sí, además muy jóvenes. Con 50... Y me había entrevistado un mes antes. Con 52. ¿Un mes antes? Sí, la habíamos entrevistado en Radio Nacional porque presentaba algo, no me acuerdo lo que fue, y de pronto... Pero están vivos, están vivos para siempre. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Siempre están vivos. Está ahí su música y todo. Bueno, después de estos discos, o sea, ya dejaste la multinacional, te metiste a hacer otro tipo, con otra multinacional, o sea, con otra compañía más pequeña, ¿no? Sacaste varios discos, te fuiste a aquella historia de gran hermano no sé qué, o no sé cómo fue que yo, ¿no? Sí. No sé qué, VIP. Sí, me ofrecieron... ¿No acreditabas dinero? Sí, bueno, y es que no había más programas de música entonces. Entonces, acordaros que se emitió el séptimo de caballería, que recordaréis y el público seguro que también, pero no había programas donde ir, entonces el presidente de la compañía me dijo, nos han ofrecido esto. Y le dije, pero tú estás loco, ¿cómo voy a vender de gran hermano? Y me convenció otra cosa. Bien. Y ahí tuviste una hija. Otra cuestión. Que me hace mucha gracia. Has hablado de Gila. Bueno, pues también tienes una canción a Gila, que yo esa sí que no la conocía y la vamos a escuchar. Nació, no había nadie en casa y él nació y con razón su madre se enfadó, no quiero que se repita y nazcas cuando yo no estoy. Creció. Las bromas de su pueblo me contó. Por poco muere uno y se enfadó, que se marcha si no tiene buen sentido del humor. Voló en un cohete que se fabricó, con tuercas, con albal y con cartón. Y la luna desde entonces siempre le sonríe al sol. Está diciendo Ramón Toncho, nos está comentando que tiene una carta escrita por Gila en tu casa. Sí, la compañía discográfica le hizo llegar la canción y recibí una carta de su puño y letra con un membrete en rojo de su dirección de Barcelona en la que me agradecía, me decía que le habían dado muchos premios a lo largo de su carrera, el Ondas, otros no sé cuántos más, pero que la canción que le había emocionado como ninguno de los premios recibidos y que era el nombre de su familia. Y bueno, yo en casa la tengo enmarcada en el salón como el gran premio, ¿no? Es que ha sido un auténtico género. Que por cierto, Gila tiene una vida que es más espectacular que todo esto que cuenta él, ¿no? O sea, que estaba todo el día viajando, que conoce, que ese famoso cook, o sea, una persona... Y que le mataron. Sí, sí, efectivamente, el mataron de la guerra, mal matado. ¿El mal matado? Maravilloso. Y hay que decir que era una mujer la que escribía muchos de los guiones de Miguel. Era una... Ah, eso no lo sabía. Ah, eso tampoco lo sabía. Sí, 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 sí. Bueno, hoy en día en Google está toda la historia, pero muchos de los monólogos que, al final, oye, hace años que estamos con los monólogos de moda, pero el primer monologuista que conocimos aquí, pues... Fue Gila, sin duda. La época nuestra, ¿no? Vienen de toda la vida, porque esto existe de siempre, pero... De toda la vida, pero él ha sido, yo creo que el antecesor y el referente de todos los monólogos que han... Pues era... El stand-up comedy. Sí, sí. Ahora que estamos reclamando el papel de la mujer en todos los escenarios, en todos los ámbitos de la vida, pues... Que lo saques a relucir. Claro que sí, sí, sí. Era una mujer. Es que hay tantas mujeres, Tonshu, que han hecho grandes descubrimientos y grandes trabajos y que se han silenciado. O sea, directamente no se han dicho. Desde la Fundación de la Sociedad General de Autores, estamos trabajando muchísimo, hay varias comisiones de muchos ámbitos, en dramáticos, en audiovisual, en pequeño y gran derecho, para incentivar a las chicas que escriban, que se hagan socias y que nos dejen su obra también, porque muchas veces se queda en un cajón olvidado y eso es una pena. Bueno, él y yo coincidimos gracias a una mujer que fuese a ver gemio, que nos llamó a los dos para trabajar, así por un lado y a mí por otro, y de repente me dice, va a venir Tonshu y tal. ¿Qué te parece Tonshu? Digo, muy bien. ¿Y qué quieres que haga? Dice, que componga canciones, una canción a la semana de lo que ha pasado. Y allá que se venía ahí diciendo, bueno, pues imagínate esta semana que hablaría del pin parental. Del pin parental. Del pin parental. Del pin parental. Y a mí en Chile les gusta muchísimo la canción de autor española. Tienen mucha admiración. Y además tienen algo que nosotros hemos perdido aquí hace muchos años, que es a cuidar al artista. Aquí a veces, ya no solamente los presentadores de cualquier ámbito, llegas a una edad y parece que ya no vales para nada. Sin embargo, allí cuidan al artista durante toda su trayectoria. Mira qué ocurrió con Rocío Durcal, que aquí apenas hablábamos de ella, ¿no? El mismo José Luis Perales, el maestro que afortunadamente hace poco le han rescatado un poco un premio de ON y, bueno, pues ha rescatado la imagen de que no podemos olvidarnos de nuestros mayores. Si estamos olvidando a nuestros mayores, estamos olvidando la historia y eso significa que estamos perdidos. Entonces, hay que rescatarlo sí o sí. Ha pasado con mucha gente, además, no solamente gente mayor, sino hombres G, por ejemplo, que yo cuando fui a México digo, ¿por qué son tantos hombres G si España ya se separaron hace años? Pues ahí están otra vez, porque claro. Tenían su público allí y se seguían juntando para ir a tocar allí a México. Eso lo hace mejor que nosotros, ¿eh? Pues sí, es curioso. Bueno, él ha hecho de todo, por ejemplo, ha hecho hasta cosas curiosas como esta. Un saludo. 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 Bueno, qué divertido, ¿no? Ay, qué bueno. Y feliz año, que todavía se puede, entonces. Si escuchamos esto, se puede felicitar. Hasta febrero, vale. Esta y otras muchas cosas que he hecho de modo, esto no se puede decir que sea benéfico, pero bueno, en este oficio que a veces está rodeado de tanta mentirijilla, todo lo que ha tenido que ver con ayudar a los demás cuando he hecho viajes a Jerusalén o Sáhara o trabajar con críos o con asociaciones y tal, los premios, de verdad, lo que me ha hecho sentir, de verdad, lo que más me llena del oficio. Más que cualquier otro premio y más que cualquier otra aparición en cualquier medio y tal, porque al final es lo que nos llevamos, ¿no? Estoy contento. Oye, hoy actúas en Valladolid. Vamos a meter un videoclip que hiciste en Castilla y León en Valladolid, que a lo mejor ni te acuerdas. En el viejo coso. Vamos a ver estas imágenes. Seguro que sí. Sí, como no. Jamás te robaré una madrugada, no seré el ladrón de tus mañanas. Jamás te robaré más madrugadas, yo no seré el ladrón de tus mañanas. Y yo no seré el ladrón de tus mañanas, yo no seré el ladrón de tus mañanas. va a cantar conmigo siete o ocho temas. Quedan muy poquitas entradas, creo. Quedan poquísimas, apenas me han dicho que quedan veinte o treinta, así que los que estéis en casa no os quedéis... Con las ganas. Disfruten, disfruten. Y quería terminar, si quieres, con un regalito. Te voy a poner una canción que creo que te encanta y no es tuya. Vamos a verla. A ver si la vas a cantar esta noche. ¡Ya! Una fía. A ver si estábamos aquí y haciendo. Da buen rollo esta canción. Qué bonito, qué buen rollo y qué manera más estupenda. Creo que es una canción que te levanta el ánimo, ¿no? Esta y pocas más, pero de las que me hacen feliz, te la pones y te alegra el día. Yo de mayor quiero ser como James Taylor, de momento voy bien por el pelo, sobre todo es que adelgazar. Me falta adelgazar. La guitarra Martin ya la tenemos. Todo es ponerse a ello. El talento, que se nos pegue un poco. Es de los maestros que hay que seguir. Oye, Álvaras, tomarás alguna de tus... Este es el décimo disco, ¿no? El décimo, el décimo, el décimo... Sí, y luego las de todos estos años. Claro, es que te lo piden, claro. Pero lo hago de muy buen gusto, porque las canciones que rescato del pasado son canciones que la gente identifica y... La música hace que nos sintamos felices. Sí. Cambia el estado anímico y yo creo que eso es algo que tienes en tu mano y que lo van a agradecer a todas las personas que acuden a verte. Gracias, Tonchu. A vosotros. Sabes que estás... Como ya eres de la tierra, pues ven cuando quieras, que nosotros estaremos encantados. A vosotros. Muchísimas gracias. A la voz. Nos vemos el viernes que viene. Que nos vemos el viernes próximo. No te canses demasiado durante la semana. Descansa el fin de... Y nosotros una pausa, lo justo para invitarles a que continúen con nosotros a la vuelta. Una historia que contar. Hablaremos de Eduardo Martínez de Pisón, un pucelano que ha sido Premio Nacional de Medio Ambiente y que, como les digo, ha acampado en la Antártida, ha subido algunas de las cumbres más altas, más importantes, y ha escrito un sinfín de artículos científicos. En dos minutos estamos con Eduardo Martínez.